Décimo quinto podcast, nuestro episodio del día de hoy. Ah, César. Bueno, tenemos casi mil suscriptores. Y tenemos una sorpresa, que es un premio, porque le hacemos seguimiento. Y al suscriptor número mil... Le vamos a decir al final del video que se va a ganar. Ok, perfecto. Suscríbanse, suscríbanse, por favor, que Rubén tiene gripe y a pesar de eso está haciendo este podcast. De verdad, sí, estoy muy sufrido. Bueno, veamos qué tenemos, César. Veamos qué hay en el tablero. Empezamos entonces nuestro podcast. Aquí Roberto Jun. César Pérez Guevara. Rubén Guía, por Chirino, por aquí. Bueno, ¿cuáles serán las jugadas que tenemos hoy aquí en el tablero? Bueno, entre las cosas que estábamos hablando era una situación de amplia corrupción que existe actualmente en el país. Se ha dado, sobre todo en las oficinas públicas, tales como registros, notarías. Hay un abogado que maneja bastante la situación y viene desde hace algún tiempo, yo diría hace algunos años, denunciando lo que está pasando y esto ha llegado ahorita a su paroxismo, ¿no? El abogado se llama Roberto Jun, a lo mejor ustedes lo conocerán, un caballero ampliamente, ¿no? Roberto, cuéntanos, ¿de qué trata esto? ¿Qué ha pasado en los registros? ¿Qué viene pasando? ¿Cómo es esto? Bueno, previo a desarrollar el tema de registro de notarías, yo tengo, me siento así como un déjà vu, esto ya lo había vivido, esto que estamos hablando varias veces. De hecho, ya lo habíamos grabado. Que conste. Y eso me hace recordar una canción de Franco De Vita, de que esto ya lo había vivido. Que yo les voy a hacer una confesión. Yo salgo. Cuidado, Roberto. Yo salgo, yo salgo. Estás citando a Franco De Vita. No, pero escúchame, yo estoy, yo estoy en ese video de extra. Un saludo a Franco, a Fernando, a Henrik, a Leonardo, a Tel, que eran los amigos míos de, digamos, esa edad que uno inicia la universidad. Y esto ya lo había vivido, ¿verdad? Que es un momento de una canción. ¿Eres extra en ese video? Yo soy extra en ese video. Y hoy nos enteramos de otra profesión del doctor Hugo. Bueno, pero cosas en la vida. Esto es en exclusiva. Lo que haces cuando eres estudiante y no tienes dinero. Bueno, vale. ¿A qué pagar la universidad? No, vale. Mira, buenos momentos. Saludos a nuestros amigos. Gran preocupación hay, lo que se está viviendo ahorita, con los registros y las notarías. Yo creo que podemos explicar un poquito esto. ¿Cuál es la función de los registros y de las notarías? Sencillo. Las relaciones privadas de las personas, alguien ha de dejar constancia de ellas. Y en el devenir, no vamos a estudiar la historia, por lo menos aquí, de lo que es los registros de notarías, la daba en algún momento la iglesia y luego el Estado. Hoy en día hay otras maneras, y de eso lo vamos a hablar porque quiero que quedemos claros con eso, de dejar constancia de cuáles son las voluntades de las personas. Entonces, un notario no te puede decir qué hacer, cómo hacerlo, cómo redactarlo, porque hasta muy grave se ve, y estábamos conversando de eso, de que te vienen a corregir hasta la corrección de lo que tú quieras hacer. La forma. Sí, es más, el contenido. O sea, por Dios. A un amigo que suele ver a veces estos podcasts, no voy a decir su nombre, es un gran profesor universitario, él me dijo que en estos días le devolvieron un poder porque estaba muy largo. O sea, pero fue tal cual es, o sea, no, está muy largo, algo más corto. Bueno, llevo 20 años haciendo esto así. Y es que, no que se lo hagas así o no lo hagas así, tú haces lo que mejor conviene como profesional del derecho para recogerla. Los poderes son redactados tan largos porque estos imbéciles, si tú no le pones, tienes poder para cruzar la calle, comerte un chicle, mirar a los funcionarios públicos, ah, bueno, estos panas no te dejan hacer absolutamente nada, cuando un poder, las únicas facultades que son de carácter taxativa son las que dice el Código de Procedimiento Civil. No me acuerdo del artículo 314. Bueno, y a lo mejor puedes decir que si es para administración o es de disposición. Bueno, pero no entremos en esos detalles. El problema es que... Si es de disposición es que puedo disponer y cuándo. O sea, hay disposiciones que claramente establece el Código de Procedimiento Civil que tienen que estar establecidas, para exigir, etc. Pero, sí, en efecto, incluso te piden que pongas cosas que no hace falta que las pongas expresamente. El problema, yo quiero organizar estas palabras de la siguiente manera. Estamos en un régimen totalitario y una de las maneras de controlar a las personas es poner una cabala de alguien que te diga qué firmas o qué no firmas. Porque estamos hablando de algo tan sencillo como una compra-venta se ha convertido en una carrera de obstáculos. Entonces, el Estado se ha convertido en el controlador de la conciencia y de los actos jurídicos de los ciudadanos cuando es todo lo contrario. La función registral y notarial está debida, es a los ciudadanos. Y, en especial, la de registros mercantiles, lo que son sociedades. Porque es que el artículo 52, como que no lo han leído, el artículo 52, usted habla de la libertad de asociación y la obligación que tiene el Estado para poder, digamos, llevar a cabo eso. Pero no vamos a entrar en ese detalle. He estado preparando incluso un temario, no de derechos, sino de ciudadanía frente a este tipo de cosas. Porque esto se ha convertido, entonces, en un pocotón de guiseros. Es uno tipo que se pasa en unas motos y bien vestidos. Bien, bien, bien. ¿Cómo va a ser el nombre de los guiseros ahora? No, no son doctores. Eso es... Bueno, no era el doctor Ragú. Todos ellos son doctores. Bueno, Ragú, porque Ragú es la traducción de guiso en francés. Entonces, como César habla francés, entonces estamos con el doctor Ragú. Bueno, seguimos. ¿Cuál es la situación? La situación más grave. En los ricos y notarías. La más grave. La más grave es la del pago. Por un lado, vemos que la moneda venezolana no sirve prácticamente para nada. Y quería destacar que cuando la gente paga por ese servicio específico de registro, de notariado, originariamente, a pesar de que el monto total es uno solo, que es el que tú pagas, había una sección que era para impuestos y una sección que era para tasas. ¿Qué diferencia hay entre una y otra cosa? El impuesto va a un pote común general para servicios públicos en general, que el presupuesto lo desarrollará. Y la tasa se utiliza para el pago de ese específico servicio público. En este caso, registro de notaría. ¿Qué pasó en la época democrática? Estamos hablando antes del 2 de febrero de 1999. Que tú tenías tu planilla, César va a vender un inmueble o un carro, va a firmar un poder, lo que sea. Le preparaban la planilla, pagaba una suma que iba para el fondo y otra para registro de notarías, que esa parte se repartía entre el alquiler, los servicios públicos, lo que le correspondía al notario, al jefe de los servicios, al trasladista. Y, por supuesto, todo el mundo se sentía animado a trabajar. ¿Por qué? Porque mientras más trabajaba, tú podías legítimamente cobrar lo que estaba allí. Si tú eras escribiente y habilitabas 20 documentos, tú sabías que tanto por ciento de ese documento legal, lo que estaba allí, te correspondía a ti. Y, por supuesto, eran uno de los mejores pagados y más preparados funcionarios públicos. Leían, sabían derecho. Hace años que yo no veo un notario, un registrador que sepa derecho. Ya, pero tú me estás diciendo entonces que en esa época la gente ganaba dinero acorde a su experiencia profesional y por lo bien que trabajaban. Totalmente. Qué país tan raro. Así era un país. Sería una cosa espantosa. ¿Qué pasó en 1999, más menos noviembre de 1999? El cuento de las leyes habilitantes no es muy nuevo. Es desde que se inauguró la dictadura. Y en ese momento sale una ley de registro notariado en la cual se señalaba que el presidente iba a fijar las tasas de conformidad con un reglamento. Se presentó un recurso de nulidad y dijeron, mira, no puede jamás el Ejecutivo por ningún acto, llámese reglamento, resolución, providencia, circular, fijar las tasas. Porque eso de conformidad con la Constitución debe ser lo que se llama el principio de legalidad tributaria. Tazas, impuestos y contribuciones debe estar en ley. Y dictada por la Asamblea Nacional. El poder legislativo. El Parlamento. Porque eso es en general. No solamente porque sea Venezuela. Eso ocasionó que dejaron de pagarse los registros de notaría. Y luego, en el 2001, empieza una deformación de lo que es las tasas y los impuestos, porque se crea el SAREN. El SAREN desde que se crea es, digamos, con un fin de centralizar todo eso que la gente que trabajaba... No es en el 2006. No, no. Es que viene en el 2005 y después viene otra cosa en el 2006. Digamos, los golpes de Estado contra la institucionalidad de registro y notaría es 99, 2001, 2006. 2014. Entonces, ¿qué pasa allí? Dicen, bueno, el usuario, en definitiva, no tiene conocimiento técnico de que de 100, 20 van para un lado y 50 van para otro lado. Sino que él paga, en definitiva, 100. Y eso se creó esa famosa planilla única. Y entonces tú estás pagando esa famosa planilla única que le llega a un único controlador, que es el SAREN, y se hace con todo ese dinero. Te imaginarás, entonces, los distintos efectos que tenía. De que el trabajador de registro de notarías no está incentivado hace un mal trabajo. El usuario tiene cada vez menos atención y te dicen, bueno, si no querías registrar, no registres. Eso va para las misiones, va para... Que no debe ser. Tú estás influenciado por la ultraderecha. Bueno, pero que eso es impuesto. Tú eres ultraderecha. Porque el problema que tú tienes con las tasas, las tasas, como te estaba diciendo, ellas son para el servicio. En este caso, si tú vas a otorgar un documento de compra-venta, no te metes en el contenido. Eran cuatro folios más cuatro copias, las firmas, los sellos, los protocolos y listo. Entonces, igual costaba registrar una compra-venta o una liberación de hipoteca de un bolívar, mil millones de bolívares o setenta mil millones de bolívares. ¿En serio? ¿Qué país tan raro y tan horrible me estás describiendo? Ah, bueno, eso fue hace mucho. ¿Y cuál es la situación actual ahorita? La situación actual es que, en este nuevo golpe de Estado que le dan a la institucionalidad de registro de notarías, por circular, para que tú veas, por circular, al mismo Chávez le echaron para atrás su ley. O sea, imagínate. Y él, por lo menos, lo hizo a traer una ley habilitante, que está mal, pero perdió. En los que no son abogados. O sea, se supone, o algunas personas pretenden hacer ver que el decreto ley habilitante, que viene por la habilitante, tiene el mismo rango que las leyes dictadas por la Asamblea Nacional. Aunque sabemos por qué, por la reserva legal que establece la Constitución, esta reserva legal solamente puede ser dictada por el Parlamento. Y aquí también están los impuestos, las tasas y las contribuciones. Pero, por lo menos, intento hacer algo. Estos señores están utilizando una circular. Que tiene el rango sub-legal, pero sub-sub-legal. Claro, porque tú tienes... Está por debajo de Constitución, leyes orgánicas, leyes, reglamentos, resoluciones, providencias circulares. O sea, es una cosa, una locura. Eso, además, hay que advertirlo y hay que decirlo. Eso no solamente es ilegal, es inconstitucional y es un delito. Es decir, que quien firma esa planilla, quien emite esa planilla, quien está obligando al pago, está incurriendo en el artículo 71 de la ley contra la corrupción, que es la exacción ilegal. Y responde personalmente con su patrimonio hasta lo que se cobró, más un 20%. ¿Tú me estás queriendo decir que la corrupción es delito, Roberto? En este país, aunque no lo creas, es. Porque esto es un país, esto es lo que llaman una cleptocracia. Qué loco es. Es decir que, bueno, para que tú veas. No, pero que yo estoy viendo aquí unas cosas rarísimas. Entonces, vamos más allá. Entonces, casos reales, porque me escribieron. En un registro, para poder registrar un inmueble, a través de poder, o sea, cualquier actuación que sea a través de poder, el poder debe tener el mismo registro. O sea, el mismo requisito está registrado. Tiene que estar exactamente. Están cobrando 200 dólares a una persona por registrar el poder. Estamos hablando que todavía no es ni siquiera el pago de la planilla. Ni siquiera la planilla del monto que ellos mismos dicen. Y es que todavía no es registrado. Lo que es que tú no logras entender que, como estamos viviendo en un Estado garantista, ellos a fin de garantizar más prestaciones para los trabajadores, que pobrecitos se quedaron sin este premio que les daba, entonces ahora también no solamente cobran el precio de la tasa, ahora también cobran el precio de la extorsión. Entonces, el precio de la extorsión, no, eso no lo ponen en el libro, porque es que queda muy feo. Bueno, entonces pida su planilla y diga de dónde viene. Entonces, usted pone extorsión, 200 dólares, y usted la fila. Pero es que, mira, esto es infinito de lo que podemos hablar. Otro de los problemas es, resulta que sale otra circular y dice, bueno, vamos a ver en los registros mercantiles por X actividades, usted debe tener y suscribir un capital mínimo de tales y tales, unas sumas también, no solamente que son ilegales porque no están en la ley, sino que son elevadísimas. Entonces, ¿quién va a invertir en Venezuela? ¿Quién va a emprender en Venezuela? Ah, pero es la ley, es el reglamento. Señores, no. En el, digamos, en el lenguaje técnico jurídico es una exacción ilegal. En el lenguaje corriente es robo. Usted está siendo robado. Técnico jurídico es exacción. Y además que es terriblemente discriminador, porque esta gente que se supone que son los paladines, los adalides de los pobres, tienen esta cuestión que entonces exigen una cantidad determinada de dinero para poder registrar una compañía anónima, porque sabemos que, coño, gracias a todo lo que ha pasado, es imposible que ya tengamos otra figura jurídica, por lo menos mercantil, bueno, es casi imposible en Venezuela que la podamos constituir ya, ¿no? Pero una persona que quiere montar un kiosco, que quiere montar una empresa pequeñita, pues no se puede. O sea, una firma personal. Mira, imagínense que usted quiere dedicarse, lo más sencillo, porque no necesita mayor tecnicismo en el sentido de los equipos, un servicio de limpieza de inmuebles. Venir, barrer, bueno, si hay agua, ¿no? Y limpiar las cosas. Usted va a hacer una firma personal. Y no hablemos de abrir una cuenta bancaria. Ah, bueno. Pero bueno. Es otro tema. Entonces, una firma personal es imposible hacerlo. Es que no hay nada más discriminante que un comunista. ¡Guau! Pero es que ni siquiera es que son discriminadores positivos, es que los tipos son perversos. Bueno, es que acabar con el Estado, el expolio y el... A ellos lo que les interesa es destruir la producción de riqueza, destruir el aparato productivo, destruir todo lo que es la gente que más o menos se puede independizar y someter a la gente al servicio del CLAP, al servicio de ser un esclavo, de no tener... ¿Es una esclavitud? De precisamente crear esos focos de corrupción, esas trabas, para después llegarle a decirle a los funcionarios públicos, este, mira, necesito que vayas y tortures a una gente allá. No. Entonces, ah, bueno, aquí tienes, aquí tenemos tu expediente, tú, sabemos que has cobrado esto, que has tenido no sé qué, y tener a la gente totalmente... Es que siento gente que ha torturado, porque tú sabes muy bien que después que tú te vayas, no importa qué, eso no pasa. Mira... ¿Tú estás hablando de alguien en particular? No, lo absoluto. No estoy hablando de ningún general que está ahorita en el exilio. Ah, pero vamos a tocar ese tema, pero después de la pausa. Quiero avanzar un poco para... Este es un tema, de verdad, el de registro de notarías puede dar una sección completa... Yo quiero decir, a este señor ya no le quieren invitar a la televisión. En la televisión, él tuvo el tupé de señalar en un programa de televisión bastante visto, en un canal bastante afamado, todo este problema de los registros, y curiosamente, dentro del archivo, o sea, se extravió esa parte. Y cuando lo cargan en YouTube, que seguramente colocaremos el link abajo, ustedes se darán cuenta que falta ese pedazo. Qué raro. Pero no, pero es que además lo están fijando con Petro. Porque no solamente es en Bolívar, no es en Petro. Ya, pero Petro no es en Petro moneda. El Petro no existe. El Petro no existe. El Petro es una invención... El Petro sí existe, eso se sustenta en los barriles de petróleo. No en el petróleo, en los barriles. Ok, ¿cuántos barriles en el petróleo puede llegar a construir? Yo no sé, yo nunca he entendido eso, pero yo no sé. El que lo sabe es el jefe del Estado, el todopoderoso, el onipotente, el omnimo, el omnisciente. Petro, porque entonces, entre esa línea de investigación que tiene Rubén, no vamos a salir de aquí. Lo importante es, porque a nosotros nos criticaron... Ni que yo me encadenara. Y a mí me criticaron, y me dijeron, bueno, pero es puro criticar, 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 criticar. ¿Qué salida hay? ¿Qué propuestas hay? Ajá, ¿tú qué propones? ¿Tú qué propones? Yo simplemente propongo retornar a la institucionalidad democrática, que se aplique lo que está en la ley, incluso en esa ley que no nos gusta, que es la del 99 o la de 2001, porque incluso hay una del 98, pero cualquiera de las leyes viene de alguna manera recogiendo lo que estaba. Yo propongo automatizar todo el servicio de registro de notarías por la siguiente razón. Primero, reduces el tamaño del Estado, el gasto público, puedes dedicar esfuerzos a otras muchísimas cosas más productivas para el Estado, eliminas los focos corrompentes, además que, bueno, te quitas encima un montón de gente que no, yo creo que el mote de analfabetas funcionales le queda muy, muy largo. Entonces, ¿cuál es la invitación? Bueno, vamos a ver tecnologías como firmar documentos. Firma electrónica. Firmas electrónicas, hay proveedores que son gratuitos. Entonces, ¿qué tiene que ver o llevarlo al modo como se lleva en países como los Estados Unidos, que cualquier persona que no sea abogado... Y estás hablando del imperio. Bueno, claro, pero es que... Bueno, pero ¿por qué no hablamos entonces de España? ¿Para qué es España? No, porque España... Ellos también son imperialistas. Claro, ellos fueron los que nos conquistaron y pobrecito de Huaycaipuro. Los españoles tienen un sistema notarial muy parecido al nuestro y no... Pero en el sentido de que no es un servicio... No, pero ¿sabes qué? De hecho, en España el que registra es el notario. Es una cosa muy rara. O sea, allá el notario es el que protocoliza. Una cosa muy... Pero de hecho, siempre es mejor que aquí. Hay tecnologías que permiten, primero, reducir el tamaño del Estado que se haga de forma más rápida, porque al final, cuando una persona firma un arrendamiento, un contrato de compra-venta de un vehículo, de un inmueble... No sé qué. Eso es comercio. Eso es mercado. Bueno, no necesariamente comercio, pero es mercado. Es el mercado moviéndose. Entonces, el mercado se mueve, el mercado produce, el mercado tiene agilidad, el mercado tiene seguridad jurídica. Oye, podemos tener... generar que esa generar más dinero y el Estado podría seguir robándonos a través de los impuestos. Pero eso es otra cosa. Sobre libertarismo, dijimos que íbamos a hablar en el próximo podcast. No, no lo hemos dicho. Eso lo dijimos en el podcast que grabamos. Pero creo que grabaste con el micrófono apagado. En un podcast anterior, y tengo que echar la culpa porque a mí me dijeron que se escuchaba, pero en un podcast anterior, dijimos que íbamos a grabar en una de las próximas emisiones algo sobre los modelos políticos, sobre los tipos de Estado. Porque claro, Rubén constantemente dice que los impuestos son un robo. Porque creo que te preguntaba yo, o sea, Rubén, ¿tú crees en el Estado? ¿Es necesario el Estado? No, ¿verdad? Para ti no debería haber Estado. En muchas de las partes, ¿no? Y para Rubén... En la gran mayoría de las personas. Del Estado mínimo. Y yo también estoy de acuerdo. O sea, hablábamos de... Aquí tenemos un anarquista, un mini-arquista y un mini-arquista light. No sé. No, yo lo decía también que mis amigos liberales dicen que yo soy socialdemócrata y mis amigos socialdemócratas dicen que soy liberal o que soy un tipo de derecha muy mal, que lo come niños, ¿no? Entonces, yo estoy en un lugar bastante extraño. Y yo decía, mira, a mí no me gustan estas categorías. Yo me defino como una persona que cree en la libertad y que cree profundamente en la democracia. Creo que la democracia es lo menos malo que hemos conseguido en la historia de la humanidad. Por lo tanto, esto no se confunde, también lo habíamos dicho, con esto de... El Partido Demócrata Norteamericano no tiene nada que ver. Esa gente, de verdad, está llena de un montón de ñángaras. Sí, vean por lo menos esta muchacha. A Ocasio, no sé qué cosa. Ocasio Castro Cortés. Es horrible. Ese muchacho llega al poder y destroza a Estados Unidos. Imagínate. Pero, mira, qué AMLO. O sea, denle a ella dos meses con el poder de Estados Unidos y, bueno, mata a todos los congresistas, mata a todos los blancos. Es un desastre. Yo conozco gente que alguna vez estudió y supo y eran notarios y registradores que sabían. A mí me gustaría invitar a los que están hoy en día. ¿Tú crees que puedan venir por acá? ¿Tú eres capaz de cederle tu puesto? Claro, soy capaz de cedérselo, pero yo siempre digo, tengan cuidado cuando inviten gente extraña en sus casas, sobre todo que tengan malas mañas, porque uno tiene que estar pendiente de que no se lleven las cosas. Señores, registradores, notarios, sí, yo soy Roberto Junca Valieri, y podrían buscarlo en Google en las demandas que uno presenta en esta línea. Estos micrófonos están a disposición, pueden escribirnos, pueden decir que estoy totalmente equivocado, que no es así, que la ley que pueden ustedes por circular hacerlo, más que bienvenidos están a su opinión. Estamos terminando este bloque. Mi conclusión de esta es, mira, una nueva actuación despótica que limita el ejercicio de ciudadanía y que más ejercicio de ciudadanía que inscribir y dar seguridad jurídica a todas y cada una de las transacciones que tengamos y se convirtió en una alcabala más del régimen. Sí, sí, esto es una locura más allá de eso. La gente no logra entender a veces incluso, escuchan a Roberto y dicen, bueno, pero es que él es un abogado. No, no, es que esto no trata de eso. O sea, las sociedades a través del derecho de las personas, lo que se llama la autonomía de la voluntad, son las que crean cosas, son las que realmente hacen que se muevan las sociedades. Estos estados paternalistas, bueno, ojalá fueran paternalistas, estos estados malandros y secuestradores, porque aquí hubo un paternalismo desde el 58 hasta el 98, después lo que ha habido es un malandraje. Bueno, estos malandros, estos secuestradores te dicen, no, tú no quieres eso, o sea, yo te voy a dar lo que tú realmente quieres y eso es lo que pasa en los documentos. Cuando tú agarras y le muestras a un notario o un registrador o un documento en el cual estás exponiendo tu voluntad y no vulnera ninguna ley, te dicen, no, no lo voy a registrar porque está muy largo, no lo voy a registrar porque tiene esta palabra, a mí me han devuelto documentos porque tienen una palabra que no les gusta, la palabra política. Ah, bueno, es más, nosotros suscribimos ese documento. Te acuerdas, no lo aceptaron. Y es un ejercicio de la libertad de asociación. Luego, esto hay que verlo con calma. Nos van a cortar, ¿qué hacemos? Vamos a pausa. Vamos a pausa y volvemos. Y damos por concluido, como dicen, cesaron, damos por concluido el tema de nuestros amigos de los registradores. Como decía don Quijote, creo que lo hemos resolvirado, ¿no? Habrá que esperar las actuaciones de Roberto en su Instagram que está muy activo contra los... Síguelo, arroba a Roberto Moon. Es que tengo una liberación que hacer y sí, esa la voy a tomar y voy a agarrar todos los escritos y los voy a poner en Instagram para que la gente vaya viendo la base legal y por supuesto esperemos que haya algunas respuestas. Aquellas respuestas las iré poniendo y verán cuál es el estado actual de la situación de cosas en Venezuela. Bueno, pausa. Chao, nos vemos en un ratito. Vamos a una pausa, no se vayan que vamos a hablar del poder. Tremendo descanso, ¿verdad? Sí, fue longevo. Duró como... ¿Cuánto? No, para ellos es rápido, para ellos es automático, pero aquí estamos descansando tras la magia de grabar. Estuvimos conversando cosas interesantes, revisando que la filmación está ya saliendo bien, que el micrófono ya estaba encendido. Ese micrófono tiene un problema cuando está apagado o no graba. No suena. ¿No? Ah, bueno. Ya lo hemos comprobado. Ya lo hemos comprobado. Bueno, esta semana hubo también una jugada a nivel mundial, interesante, que vamos a hablar del poder y luego vamos a hablar de un personaje que entrevistaron en los Estados Unidos, un caso venezolano. pero la palabra la toma Rubén en este preciso momento para explicarnos una situación bien interesante del concepto de poder y cómo no solamente en la sociedad venezolana estamos viendo cómo esas tensiones tienen efecto también aquí. bueno, bueno, sí, fíjate que yo creo que el concepto de poder ha mutado o va hacia lo siguiente, ¿verdad? Que es que yo tenga la capacidad de hacer que la gente haga lo que yo quiera voluntaria o inconscientemente. no quiero decir involuntariamente porque a lo mejor puede pensarse que tiene temas de violencia, ¿no? Ejemplo, ellos son las elecciones en los Estados Unidos a través de las encuestas que se hicieron que obtuvo Cambridge Analytic. Muestra de ello es que vamos a lograr que la gente se suscriba al canal. Claro. Si no se suscriben no ganan el premio. Exactamente. Nada más va a ganar el número mil. El número mil. Bueno, pero también podemos hacer algún tipo de reconocimiento o premiación para los demás. Bueno, el caso es que a través del poder lo que dividió la filosofía, el poder económico, el poder político, el poder mediático, ideológico, se puede hacer que la gente haga lo que ellos, lo que uno quiere sin que ellos sepan, es decir, inconscientemente o conscientemente, ¿no? Entonces, todo esto me lleva a lo siguiente. Bueno, están ocurriendo cosas en los Estados Unidos. Por ejemplo, el caso de Libra y también está el caso de que está ligado aunque de buenas a primeras no pareciera así de Manuel Figuera, Manuel Christopher Figuera que es este general que, bueno, parece que tuvo participación en el 30 de mayo si mal no recuerdo y, bueno, está allá 30 de abril y, bueno, está allá haciéndose llamar inocente que no sé qué que él nunca torturó a nadie, ¿no? esto también va en parte a eso. ¿Qué está pasando con Facebook? Que creó una moneda o una criptomoneda, habría que ver bien los detalles técnicos para que todo el mundo a través de su plataforma pueda trazar dinero y esto, ¿qué está creando? ¿Qué está creando allí? Un conglomerado de información, finanzas y parte de poder político. Ahora, ¿qué está pasando en Venezuela a nivel del poder político? Bueno, Juan Guaidó ha entrado en una campaña electoral que yo quisiera saber cuándo son las elecciones porque pareciera que agarró la ruta Capriles que recorre el país y... Viajando. Sí, entonces... Se bañó en la playa. Se bañó en la playa, situó en el estado Margarita según Maduro. Sí. Ah, ok. Y bueno, está bien. El saboteo que ahorita tenemos estado de la guayda. El saboteo. Bueno, pero... No le des idea. Vamos a cambiarle el nombre. Estado Margarita. ¿Y estado Chacao? Estado Chacao también. Margarita es una isla rodeada de... Bueno, entonces yo quería saber la opinión de ustedes. ¿Qué piensan ustedes sobre estas movidas económicas, políticas, financieras que está haciendo Facebook? ¿Qué es lo que está pasando con Guaidó y el poder político en Venezuela? Ya sabemos que el poder político lo tiene de cierta manera Guaidó por temas internacionales, temas de opinión pública y que Maduro tiene el poder de las armas, el poder de manipular, de cierta forma el poder económico. Entonces, ¿qué hay sobre el tablero? Mira, yo creo que como he comentado en muchas ocasiones, nada de lo que pasa en la humanidad es nuevo. Nada, nada, nada. Lo comentaba De Karr en el discurso del método en el siglo XVI en el proemio cuando él habla de que él no piensa decir nada nuevo porque todo lo que él pudiera decir ya la humanidad lo ha dicho. Si eso lo dijo un genio en el siglo XVI, pues es poco o nada lo que podamos inventar nosotros actualmente por mucho internet que haya. Luego, Bertrand Russell a inicio del siglo XX en un gran libro que se llama El Poder, ya él hablaba de que esa definición decimonónica o esa tripartición decimonónica del poder ejecutivo, legislativo y judicial era realmente insuficiente. Él más bien decía que el poder estaba dividido en el poder civil, poder económico, poder militar y el poder de la opinión pública. Él metía adentro del poder civil el ejecutivo, legislativo y judicial, pero él decía Hay gente que puede incidir realmente en sociedades enteras a través de la economía porque tienen mucho caudal económico, tienen mucho capital. Hay gente que puede incidir en realmente lo que está pasando gracias a la opinión pública porque tiene los grandes medios de comunicación en esa época actualmente las redes sociales y el poder militar es innegable. Si tienes el poder de las armas, pues mira, lamentablemente en la historia ha sido un poquito como decía Jean-François Rivera en su libro ¿Por qué terminan las democracias? Lo que la democracia ha hecho, de resto siempre ha sido el hombre que tiene la cachiporra en la mano, el que le impone al otro que está desarmado lo que pretende hacer. Luego, creo que estamos viviendo eso y sobre todo se está delineando en la actualidad lo que la opinión pública puede mostrar y esto a través de las redes sociales. Insisto, claro que la libertad es lo que todos queremos, pero como han dicho un montón de personas a lo largo de la humanidad, pensadores ilustrados e incluso el bodeguero de la esquina, esto es muy sencillo, claro, queremos libertad de todo lo que tú quieras, pero los estados existen por una clase de necesidad, la necesidad precisamente de defender la libertad que ellos pretenden garantizar. Ese es el fin de la creación del estado, o sea, defendernos, garantizarnos la libertad, la propiedad y la vida. Para ello sirve un estado. Cuando el estado pierde su fin y se vuelve un estado empresario o lo que sea, el estado comienza a ser totalmente infructuoso y pasa lo que pasa, sobre todo con estos modelos surdos. Pero realmente cuando el estado intenta meterse, como en este caso del Libra que está señalando de Facebook, mira, pues hay que verlo realmente, porque lo que sea que está creando Zuckerberg en Facebook que pretende manejar grandes cantidades de dinero si esto llega realmente a una masificación, uno no sabe de qué modo los enemigos de la libertad que son bien grandes como los rusos y como los chinos pueden detrás de ese allí para dinamitar el sistema norteamericano y es una cuestión que no podemos decir que no, Estados Unidos realmente es el gran defensor de la libertad. César, voy a aprovechar que desarrollaste toda esa parte sobre la idea general del estado aquí, por eso también podemos hablar muchísimo para hacer la transición. Pero tiene que hacer la usurpación primero. No, pero este es otro tipo de transición. Esto no es la transición. Ah, tú todavía estás pegado. estás ahí. Eso fue en enero, vale. Estoy preocupado, estoy preocupado, estoy viendo que como que se acercan las elecciones pseudo libres. Pero esas son las de ahorita. No, pero esta es otra transición. Mira, esa es otra transición. La transición al tema de filosofía del estado, fundamentos del estado, existencia del estado, a lo que tiene que ver específicamente la libra, la libra como moneda o criptomonedas, vamos a hablar de eso, de Facebook. Habíamos hablado que hay agentes de poder. Ah, bueno, y también es importante señalar que cuando nosotros damos nuestras clases, nuestras presentaciones, no son clases en el sentido de que nosotros no pretendemos que la gente aprenda de nosotros, sino que no tenemos unos temas que llaman a la reflexión y los exponemos para que la gente lo discuta con nosotros. el fenómeno de las criptomonedas y Bitcoin, digamos que arranca esta revolución, porque en efecto es una revolución, no la podemos ver únicamente desde una perspectiva económica o jurídica pensando que es ceñirse a lo que expresamente está en un cuerpo normativo. Hay que verlo en cuanto a una filosofía mucho más amplia y una de ellas tomar en cuenta la sociedad civil y las redes sociales. ¿Qué es la criptomoneda en general? No entremos en los detalles técnicos ni mucho menos en una específica. Es que tú puedas transmitir archivos como tú admites una foto que tenga valoración económica y la puedes intercambiar por bienes y por servicios. Eso por un lado. Y me gusta lo que está pasando en los Estados Unidos de que hay un senador creo que del estado de Carolina del Norte que dice esto es una realidad. No se puede negar las criptomonedas y no se puede negar que Facebook está entrando en esto. ¿Y qué es Facebook? Es una red social que no obedece a límites estadales. O sea, tú puedes tener tus amigos reales que ahora pasaron a ser amigos de Facebook que están en Colombia, en Chile, en España que hablan inglés y tú ahorita no hablas inglés. Todo el control que puede tener a través de los sistemas es un gran tema. Es un gran tema. Lo que pasa es que recuerda que nosotros ya tenemos dos años en esto y cuando lo decíamos imagínate esa sociedad global que no obedece a limitaciones geográficas ni culturales ni idiomáticas ni de ningún tipo de frontera. Claro, ni temporales en el sentido de las edades. Por supuesto tienes una edad mínima, etcétera. Y tú puedes empezar a intercambiar bienes y servicios a través de remisión de data digital valorable susceptible de ser valorada económicamente bajo ningún control porque esta es la parte porque lo vas a controlar y es que así fue la moneda originariamente. Los estados y los bancos centrales digamos son la pequeña parte en nuestra tritoria. Son creados con criterio político para controlar políticamente. Pero estoy viendo algo eso que tú comentas es tan interesante que ahorita hay un problema. Hay que recordar y creo que muchos de ustedes que lo están viendo lo saben hay ciertas publicaciones en Facebook que tienen determinado tinte por lo general de tinte conservador que no llegan a ser racistas xenófobas ni supremacistas de ningún tipo y son borradas de Facebook. Claro, entonces Facebook se convierte también en un sensor según ¿cuál es el límite? El límite entonces es Zuckerberg. Ese es el problema. Mientras que Facebook es ahí donde viene también la parte técnica económica mientras que Facebook pretende lanzar esta moneda criptomoneda archivo de valoración económica técnicamente podemos poner nuestras líneas está bajo la cabeza de una sola persona o grupo de personas porque sus amigos dicen como él van para afuera sus amigos también están grandes dime de hecho vamos a poner un ejemplo exagerado una publicación con Hitler diciendo que mataron a todos los judíos está bien borren estoy de acuerdo pero como entonces que una publicación con la cara del Che Guevara diciendo que hay que armar a los muchachos de la universidad con unos fusiles eso no lo borran aunque la denuncie quien custodia el custodio son temas de filosofía Trump ha intentado Trump lo dijo el problema de Trump que tienes el problema de Trump es que vamos a analizarlo apenas salió la noticia digamos que tuvo un revuelo interno digamos en el foro de la gente que lee sobre la criptomoneda y dice mira y el bitcoin tan así que subió porque lo está reconociendo claro ya tú al darle la importancia y llega ya que quiero terminar la idea y llega Trump y dice mira es que el bitcoin yo no soy no es dinero porque está apoyado en el aire y la reserva federal y el dólar el dólar está apoyado en el aire no es esto pero algo será pero entonces Trump Facebook es bueno para Trump para las votaciones pero no para la economía no no pero es que Trump dijo que él iba que todas las personas que se sintieran son juzgadas porque le estén borrando publicaciones en Facebook por ser de tinte conservador que hay una suerte como de comisión que él puso para demandar judicialmente esto ojo es interesantísimo interesante han cerrado páginas han cerrado páginas web páginas no páginas de Facebook que tienen tinte liberal inclusive si claro entonces liberal en el sentido libertario no liberal como piensan exacto o del lado de bueno conservador que sería el partido republicano borradas completamente es que los conservadores pero está interesante esto que estamos hablando estamos planteando el poder evidentemente Donald Trump no está haciendo dos jugadas o está hablando de Bitcoin para que Bitcoin surja como criptomoneda y entonces Libras al nacer nazca muerta o o simplemente no agarra tanto vuelo dudo mucho hay criptomonedas que nacen muertas o no nacen el petro ahí se me salió yo no sé yo de verdad les digo a ustedes yo desconfío profundamente del poder y yo creo que esa es la cuestión y Zuckerberg tiene una cantidad de poder que de verdad que hay gente que le aplaude todas las cosas a él y yo creo que hay que tener mucho cuidado yo no se lo aplaudo por la siguiente por la siguiente manera cuál es la genialidad de Bitcoin evidentemente aparte de crear una tecnología muy robusta para hacer transacciones bueno simplemente que Bitcoin lo creó una persona que se llama Satoshi Nakamoto y es en el año 2019 y es 2000 en el año 2009 y es año 2019 todavía no sabemos quién es es decir no puede venir alguien y decir mira yo soy Satoshi Nakamoto y ahora yo voy a crear esto, esto y aquello y mañana vale esto y mañana vale esto por decreto y dicto exacto eso es lo hermoso entonces eso es lo hermoso esa es la genialidad política detrás de Bitcoin cuál es el problema de Libra bueno que más Zuckerberg puede decir mira ahora va a funcionar así ahora va a funcionar así ahora voy a crear más y es lo mismo que un banco central ahora va a valer tanto ahora va a valer dos barriles de petróleo saca una circular Facebook circular sí de verdad que lo de Zuckerberg es wow es ahí entonces bueno también confluye el poder el poder comunicacional el poder de la opinión de la opinión pública y no solamente eso volvemos también a los poderes tradicionales pero es que tú tienes otros poderes que no sabes el poder de los likes porque entonces a lo mejor tú yo te puedo tú tienes tu venta de productos X y entonces yo te digo ay te bajo la gente a la cual le puedes llegar entonces los conceptos de monopolio puedes crear monopolio oligopolio claro lo bonito lo bonito me da un miedo espantoso porque por lo menos Steve Jobs unas cuantas veces lo votaron de Apple o sea date cuenta que no tenía el control que en efecto pero este señor es omnipresente bueno pero en temas de tecnología y de emprendimiento o sea una mala jugada le puede quitar el negocio entero a Mark Zuckerberg en cambio el poder siempre va a ser el poder político y el poder pero es que el poder ya se ha demostrado siempre va a hacer falta algún líder siempre va a hacer falta alguien que esté allí y entonces el que tenga la viveza agarrarlo lo va a hacer entonces en cambio una empresa necesita dinero para sobrevivir no necesita a lo mejor el poder político se puede mantener por unos cuantos asesinatos ahí tenemos el caso de este gordo comunista de Maduro mata a una gente le echa unos tiros en la cara a una gente pone preso un par de tweets el poder entonces es lo que hace es lo que hace precisamente los estados estábamos conversando el otro día con unos amigos no bueno es que eso es poner preso tal o cuales personas ejemplarizantes pero es que eso te lo dicen en el derecho penal cuando estás iniciando las penas son ejemplarizantes precisamente para que más nunca nadie lo haga pero es que yo creo que lamentablemente es que claro si uno tiene como paradigma caso de Venezuela porque eso es la barbarie ah no por supuesto eso no es político esto no es político pero bueno una recomendación vean una serie en Netflix que se llama Bolívar no voy a decir eso no Bolívar los mandaba a matar de una vez directamente no bueno Wente y Cios unos niños que estaban en el Central Park y bueno la premisa de la película es que ellos estaban allí hubo una violación con una persona que resultó si no mal recuerdo muy gravemente herida y bueno la policía resolvió que esos niños estaban allí ellos debían haber sido entonces vayan y vean la importancia que es el debido proceso la importancia que es la opinión política en casos penales ¿en qué año fue eso? en el 80 ¿de qué color eran los niños? eran negros ¡ahí está! ¡lo sabía! ¿por ahí o no los tiros? bueno claro pero si hay una o sea si hay una opinión política eran negros claro eran negros y latinos claro y tenían drogas además y lo hicieron al dede porque eran negros y latinos ¿cómo abren temas? vale mira este poco es jugada una de las jugadas mira pero la torre no se puede hacer yo sé lo que pasa es que la jugada bueno está total está autoritario tiránico eso no va así dicto que se mueve así además este peón te lo cojo mira nosotros tenemos algún convenio con Netflix porque siempre hablamos a Netflix yo no me voy a suscribir a Netflix bueno pero lo que podemos hacer mira se cayó la tabla al peón que se cayó chao peón bueno el caso está en que nada bueno son recomendaciones a nivel de ver series históricas series políticas series jurídicas Bolívar no la vean no la vean no la vean o sea ustedes piensen que ustedes no saben nada de Bolívar no vean esa serie es más van a saber menos los invitamos para que vean a Bolívar sería interesante primero tendrías que ver un programa uno de los podcast ¿te acuerdas? que fueron los primeros que sacamos de los podcast no fue fue una de las charlas tuyas de los videos tuyos que es la historia práctica de Venezuela más corto y más conciso y más preciso que Bolívar es que Bolívar le recomendamos aunque hay quienes tildan a César como falseador de la historia con toda la razón lamentablemente la gente que pretende concebir cosas que no pasaron para poder fundamentar proyectos que ni siquiera son políticos entonces les molesta que uno le diga por lo menos que gente como Che Guevara es un asesino que San Moro era un malandro cosas como estas no les gusta por mi parte yo les digo sinceramente Simón Bolívar es una figura fascinante una figura enigmática rarísima le hicieron un comentario en el podcast anterior lo contestaremos o sea Bolívar algunas veces el tipo es un tirano espantoso y después agarra va entrega el poder y se quiere ir para exigiarse para más nunca volver wow o sea son cosas que es arena en el mar y aquí lo único que queda es yo por lo menos les digo yo actualmente en el doctorado estoy desarrollando una investigación acerca de las instituciones jurídicas planteadas por Bolívar y les digo que es fascinante luego uno cuando ve estas tonterías más allá del Bolívar Sambo del difunto ver estas boberías lo que me molestaron la sección de historia no la tenemos prevista el varonazo este que hayamos hablado este como que se llama este Luis Jerónimo Abreu pero como Bolívar que cada una de las personas que conoció a Bolívar decía que era flaquito te vamos a tomar una foto con ese señor con ese varonazo como dices tú decían que era flaquito y que era endeble ponen a este tipo todo papeado y más alto que pay o sea yo no puedo quien hace de paz bueno no sé quien no importa cuando tú lo ves me empate quieres una foto con ellos no no en lo absoluto yo no quiero tener nada que ver con esa barbaridad con ese tipo y tú no serías como el negro primero al lado de paz y el catire fíjate que pero me niego a participar como el negro primero en una barbaridad semejante una locura una tontería se despide el catire bueno si fue bueno no vamos a cortar hablemos eso en otra ocasión vamos a cortar la partida como el negro primero César Pérez Guevara o como Chirino es muy interesante sabes que gente dice que Chirino fue el primer libertario ¿qué te gusta eso? tipo yo que no quería que le impusieran más impuestos y quería comerciar libremente con los holandeses y se fue a las armas bueno vamos a cortar la parte histórica no porque no sea interesante porque sin duda lo es vamos a ir ya redondeando redondeando tú no quieres hablar de Figuera y yo no quiero hablar de ese señor que ese señor es un santo y yo quiero que todo el mundo lo sepa cuando estaban torturando en ese bin y él era el directo él no sabía nada él estaba de viaje ok te voy a dar oportunidad que hables un poquito de historia de Pedro Estrada ah de Pedro Estrada es porque la gente ha querido comparar actualmente a Figuera con Pedro Estrada Pedro Estrada era la mano derecha la mano ejecutora de todos los desastres de todos los desmanes del dictador llamado Marco Evangelista Pérez Jiménez digo de nuevo yo tengo mucho miedo porque lamentablemente ante esta esta coyuntura espantosa intenta mostrar que la democracia es mala eso se está diciendo muchísimo que la democracia no sirve que está sobrevalorada que lo que hace falta aquí es un señor que vea con unas armas con unas cachiporras con unas pistolas y mata a todos los comunistas y eso es lo que importa eso a mí me da mucho miedo lamentablemente dicen que Pérez Jiménez es chévere porque Pérez Jiménez sacó a los demócratas del poder entre los cuales estaban nada más y nada menos que Rómulo Gallego y Andrés Eloy Blanco dos grandes glorias en Venezuela que es lamentable de verdad el punto está en que Pérez Jiménez se imaginarán ustedes no sé su vagabondería es el mismo él mandaba que Pedro Estrada todo aquel que se le levantara no solamente eran comunistas también había gente genuinamente demócrata bueno él le agarraba y mandaba que los mataran como unos perros el que lo hacía era Pedro Estrada y Pedro Estrada después va a hablar en un libro que vamos a dejarles la foto en un libro él dice no que no fue tan mala la cosa pero él no fue tan cara dura para decir es que él no sabía yo no sabía estaban mirando derecho humano yo no sabía no yo no yo no les dije nada a mí me recordó mucho a un personaje que le decía no es que yo no dije nada después fueron y lo robaron o sea no bueno es que yo creen que te puedes escudar es que él no es malo de los que son malos son los que lo rodean que lo tienen engañado entonces hace falta que Fernando de Rincón diga pues no le creo yo creo que no hace falta eso nadie le cree a esa sinvergüenza bueno entonces esa sinvergüenza dijo también que el diálogo era formaba parte de una estrategia de de Maduro para ganar tiempo que no sé qué no entonces eso lo sabe por convicción propia o porque lo vio en algún canal yo creo que él es el delg2 tú me estás diciéndome que el diálogo es una estrategia dilatoria que el régimen utiliza cada vez que está mal es una cuestión previa no creo no quiero no quiero que se abran nuevas puertas en el sentido de que cada uno de estos de estos comentarios abren temas que no los vamos a terminar en el tiempo que nos queda en especial visto que bueno ahora todo el mundo resulta que a este señor qué bueno es que está ¿cómo se llama? desarmando el régimen es el sexismo de las viejas del cafetal actualmente un saludo a la comunidad de las viejas del cafetal todo nuestro corazón para ello tengo buenos recuerdos en el cafetal estos días revisé en una página de facebook y salía como que cafetal activo algo así y yo eso es una vieja del cafetal en facebook mira mira el cafetal ¿sabes por qué se llama cafetal? no lo ignoro profundo bueno porque ahí había un cafetal pero esto me viene a la mente una canción de que te va a agarrar la dictadura del tiempo sí de el tío Simón que hablaba el carabán y entonces cuando Pedro cuando Pedro en los maizales tus espigas reventaban todavía no entiendo qué tiene que ver los maizales cuando se habla del carabán es porque alguna de las damas que si tú que si yo que si tú que si yo no quiero pelear pero el tiempo está llegando hablamos de criptomonedas hablamos de registro y notarías hablamos de poder hablamos de de Trump o Trump de Donald Trump ajá el regalo el regalo para el suscriptor número mil mira a mí me parece una cena con Rubén Guía en un restaurante de su preferencia costeada por Rubén Guía no ¿sabes qué? si le vamos a invitar le vamos a dar un libro y una cerveza que le vamos a brindar en el de Naona ajá porque el día 25 que vamos a tener el 25 César el 25 de julio vamos a tener una charla que se va a llamar la fiesta de los techos rojos estaremos hablando acerca de las cosas maravillosas de esta ciudad llamada Santiago de León de Caracas y estaremos el doctor Roberto Jun estaremos con Ramón Castro estaré yo estará un DJ fabuloso cuyo nombre he olvidado sé que se llama Julio César Tercero Venegas Tercero Venegas bueno y estaremos hablando por favor vayan ustedes van a ir y les vamos a dar el premio al suscriptor número mil y allí va a estar digamos entrevistado y va a opinar sobre nuestra sobre el podcast y nuestros videos y la conclusión de cierre conclusiones de cierre bueno la libertad no se negocia frente a registradores frente a notarios perversos frente a a la adversidad aquí estamos hay que desconfiar profundamente de todo aquel que se erija delante de los demás para imponer su voluntad bueno yo mi conclusión no puede ser otra el estado hay que reducirlo el estado hay que llevarlo a la mínima expresión posible si es por por mí eliminarlo de todas de todas partes de la vida humana ¿no? ¿por qué? bueno porque si no se crean hechos corrompentes hechos que terminan negando lo que es el ser humano que es un ser humano que quiere innovar que quiere generar riqueza que quiere en principio buena parte del ser humano no quiere estar matando ni dañando a otro porque eso está intrínseco en la naturaleza evidentemente hay gente que no no comprende eso y eso hay que castigarlo en casos particulares claro pero no puede ser la norma general no puede ser la norma general que todo sea una restricción todo sea un castigo y bueno que el poder precisamente lleva a crear este tipo de circunstancias y por eso hay que tenerlo con mucha desconfianza con mucha mucha atención mucha atención y mucha ojo para para reducir y limitarlo nos vemos el jueves 25 restaurante Naona avenida esa es la Tamanaco del Rosal muchas gracias esperamos entonces uno que se suscriban dos el feliz ganador el número mil y tres sus comentarios que de ahí sacamos los temas que vamos a desarrollar chao chao